¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? ¡Welcome! Otra vez aquí en JKC Live y bienvenidos a un nuevo vídeo Son las 1 y 43 de la noche y estoy aquí para iniciar un vídeo algo diferente a la dinámica del canal Que suele ser del Real Madrid de fútbol Y quería centrarme, si bien sabéis, alguno de mis files suscriptores que soy un fan absoluto De estos dibujos, de Dragon Ball Y bueno, quería hablar de la nueva saga La nueva saga que se llama Super Dragon Ball Heroes Después de haber finalizado la de Dragon Ball Super Donde mi opinión creo que fue medianamente bien Hubo algunos altibajos de calidad de imagen, incluso de historia De carencia de sentido en algunas escenas Pero a mí realmente pues, yo no voy a negarlo Yo estaba deseando que viniese, que llegase el domingo para ver un nuevo capítulo Así que a mí realmente me alegro que vayan sacando sagas y que vayan sacando capítulos así por doquier Antes de comenzar con este vídeo, si no has visto los dos primeros episodios de Super Dragon Ball Heroes Y quieres verlo, dale al pausa Vete a verlos y ya cuando los veas, vuelve a quitarle el pausa a este vídeo Y sigue, pues, escuchándome Quiero opinar y hacer un pequeño análisis de estos dos primeros capítulos Y analizar en qué consiste lo que estoy viendo Porque yo, la verdad, es que estoy muy perdido No sé si es que yo no me estoy enterando Pero yo estoy muy perdido, la verdad Nunca he visto una saga de Dragon Ball donde no tenga historia Y creo que Super Dragon Ball Heroes Es una saga de Dragon Ball donde solamente hay acción y solamente hay pelea Donde los personajes aparecen sin sentido ninguno Donde hay escenas que dices ¿Y esto de dónde sale? ¿Y este de dónde sale? ¿Y este por qué viene aquí? ¿Y ahora qué están haciendo? ¿Y por qué se van a este sitio? ¿Y por qué...? Hay muchas preguntas en estos dos primeros capítulos Aparte de que me parece una carroña absoluta De esperar una semana o más de una semana Para ver el segundo episodio de esta saga Cuando solamente son 8 minutos de mierda De mierda Que incluso le puedes restar un minuto entero En la intro Y otros 40 segundos en la canción del final de esta saga Pues creo que son 6 o 7 minutos Absolutamente Donde vemos una saga de Dragon Ball sin sentido Que solamente hay acción Hay pelea, hay lucha Y esto es para los que les gusta ver acción Pues está bien, ¿no? Pero a mí que también me gusta la historia Pues me quedo un poco What the fuck, ¿qué pasa aquí? ¿no? Estamos viendo el regreso De Trunks Con la novia De dónde han salido Vemos incluso Un Saiyajin nivel 4 De dónde ha salido Vemos un Saiyan Evil De dónde ha salido Vemos Vemos muchas cosas Mucha información En 5 minutos Donde dices No, no, no Me está explotando la mente ¿Qué está pasando? ¿No? ¿Qué está pasando? Porque a mí no me está cuadrando Ni estoy colocando bien los hilos Donde toca Y creo que me estoy descuadrando Cuando solamente estoy viendo acción Y no veo Nada que concuerde Con el episodio No veo nada O sea, es Simplemente es como Jugar a un videojuego Rollo Tekken Rollo Dragon Ball Incluso de videojuego Donde solamente es Lucha uno contra uno ¿Eh? Y ala Acción, acción y acción ¿Eh? Yo realmente Estoy muy decepcionado Con este Con esta saga Yo pensaba que A mí me dijeron Hostia, Juanca ¿Has visto La nueva saga de Dragon Ball? No sé qué Yo hostia, hostia Pues mola, ¿eh? Porque ya lo he dicho, ¿no? Yo soy un fanático total Y aunque sean sagas Que a veces Que se salen del guión Como Dragon Ball Super Que habían cosas Que decías Y esto ¿Por qué está pasando? ¿No? Pero realmente Seguían una historia Y seguían Pues No sé Un guión Un hilo Tranquilamente Te explicaban El por qué Pasaba esto Y tal, ¿no? Pero es que en esta ocasión En esta serie En esta saga Aparecen personajes Multitud de personajes Que dices ¿Qué pasa? ¿De dónde sales tú? ¿De dónde sales? Y hay circunstancias Que dices ¿Por qué? Y cuando te preguntas El por qué Es cuando dice Acaba el capítulo, ¿no? Incluso Ya que como vemos En pantalla De repente La señora novia De Trunks Que ahora mismo No me acuerdo Como se llama Tiene la espada De Trunks Tiene los pendientes Para convertir A Vegetta Y Sengoku En En Vegetta Tiene de todo En su manga Es que no sé Veo una falta De guión Una falta de historia Creo que esto lo han hecho A la pirulé Para seguir Ganando dinero Y yo creo que realmente Están cayendo bajo ¿No? Sí que es verdad Que los gráficos Están bien Las secciones de acción Pues sí Están Entretenidas Lo que tú quieras Pero no le veo Sentido ninguno A esta saga Es que no le veo Sentido ninguno Yo no sé Por qué lo han hecho Sinceramente Yo no sé Por qué lo han hecho Yo prefiero Que saquen una película Con guión Y con historia Antes que me saquen Esta mierda Porque yo lo que opino Es que Quitando la acción Que hay aquí Es que es una mierda Es que No te da Eeeh Ese enganche Para decir Buah Tengo nada de ver El siguiente capítulo Porque está emocionante ¿No? Es que No hay nada Es que Alguien me podría explicar En los comentarios En qué consiste Esta nueva saga De Dragon Ball Por favor Porque yo no me estoy Entrando de nada Y estoy viendo personajes Que han salido En otras sagas De repente ¿Eh? Hay un Planeta Como un Sí Un planeta Que está Que es como una cárcel Donde Son Goku Y Vegetta Pues tienen que Salvar a Trunks Y salir de ahí Y para eso Tienen que recuperar Y Y recopilar Las esferas de dragón Que están repartidas Es que es un caos Es que Hay demasiada información En un capítulo De 5 minutos Como para que te entre en la cabeza Es que yo realmente No lo había sentido ninguno A esta serie No sé qué pensaréis vosotros En los comentarios Me lo podéis explicar Si es que realmente Lo habéis visto Porque yo Estoy Flipando Estoy flipando En colorines La verdad Así que nada señores Esto es lo que yo quería informar ¿Eh? Eh... Y nada Si te ha gustado el vídeo Pues un like Y en los comentarios Me lo podéis dejar escrito Lo que pensáis ¿No? Si pensáis igual que yo O realmente Le habéis encontrado un sentido Y una historia A esta nueva saga Eh... Suscríbete Porque Quitando Este pequeño espacio Este pequeño paréntesis Que he hecho en el canal Para dedicárselo a la serie Dragon Ball Pues he de decir Que sabéis Que ahora mismo Está el mercado De fichajes Muy al rojo vivo Y estaremos al tanto Para opinar Y analizar Cualquier fichaje Que hagan Los equipos Estatosféricos Gran Madrid Barça Etcétera Y a ver Pues comentar con vosotros Un poquito de fútbol Así que Suscribiros También podéis seguirme En mis redes sociales JKC Live Tanto en Instagram Como en Twitter Y nos vemos En un siguiente vídeo Chao Chao